En el Ministerio de Desarrollo Social y la Coordinación Departamental de Jutiapa estamos en este momento trabajando para que las usuarias de Mi Bono Seguro no solo en el municipio de Jutiapa sino en los 16 municipios restantes puedan recibir su próximo bono esperamos a finales de este mes, a principios del mes de abril lo que correspondería a la primera entrega del año 2014 en este momento estamos concluyendo todo el tema que corresponde a la parte legal la asistencia de las usuarias a las consejerías, a las capacitaciones a los centros educativos y por supuesto a los centros de salud a controlar a sus niños que son las corresponsabilidades que nosotros exigimos cumplan para poder tener derecho y acceso a Mi Bono Seguro Ingeniero, ¿se puede dar a conocer el número de beneficiados actualmente? Sí, efectivamente, ahorita tenemos en total 26.982 usuarias a nivel departamental aunque nuestro mayor número es 32.114 sin embargo hay usuarias que han dejado el espacio porque sus niños ya no tienen 15 años porque ya salieron de sexto primario o porque no cumplen con las corresponsabilidades que el programa exige en estos casos pues estos espacios estamos en este momento llenando las fichas socioeconómicas a nivel departamental visitando los hogares de las familias que creemos pueden tener la opción de pertenecer al programa Mi Bono Seguro y con este número pues completar nuestro máximo número que es de 32.114 ¿Los usuarios pueden estar seguros de que en el mes de abril nuevamente se les hará entrega? Por supuesto, el Ministerio de Desarrollo Social a través de nuestro ministro nuestro mismo presidente ha sido muy enfático al decir que tenemos asegurado la entrega de cuatro bonos el presupuesto para eso da en este momento para cuatro bonos de 300 que sales cada uno se está haciendo la lucha, la gestión nuestras máximas autoridades están muy pendientes de eso para que exista un quinto bono y de ser posible un sexto bono también pero mínimo tenemos asegurado esos cuatro bonos de 300 que sales cada uno para quienes cumplan con las responsabilidades